Si me tengo que poner recordar momentos lindos y momentos feos Todo un ton tibio y alivio pleno Y una dulce de azúcar que no me haría más bueno Algunos llegan, otros se van, otros no están Siempre un verso pa' plamarlo, no hacen falta excusas pa' armarlo Hay cosas que no me gustaría haber hecho, tampoco me arrepiento No, no, si siempre es lo que cosecho Escribilo, sentilo o amalo, si no, no tiene sentido escucharlo Brother, todo sea por honor y por papeles de colores ¿Acaso no ves que, si hijo de este joden Que me pide el bub, bub, berri, shakerer Malgastando billetes y total va y viene Cada vez delinco menos así gano su querer Cada vez fumo más y me pasa sin querer Queremos PDB, bub, berri, shakerer Malgastando billetes y total va y viene Cada vez delinco menos así gano su querer Cada vez fumo más y me pasa sin querer Ando en otro ritmo pero rapero pa' siempre Hay muchas secuencias de las que me acuerdo siempre Todo toma sentido si lo escribo con hambre Germino en octubre, corto en diciembre Me instalaba y veía que amigos que se conocían se desconocían Casi siempre entre bebidas, casi siempre entre movidas Por motivos que no habían Voy perdiendo los sentidos, hay asuntos que no olvido Se distrae y se la cobro, la lealtad no vale y cobre Trato sin papel, entre pana y sin falta A buen entendedor, sin record y pocas palabras Queremos PDB, bub, berri, shakerer Malgastando billetes y total va y viene Cada vez delinco menos así gano su querer Cada vez fumo más y me pasa sin querer Queremos PDB, bub, berri, shakerer Malgastando billetes y total va y viene Cada vez delinco menos así gano su querer Cada vez fumo más y me pasa sin querer Música